Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos en el Choco de Discard Lux y vamos a elaborar unos platos que bien podrían ser cocina miniatura o, para muchas personas, tapas y pinchos. Bueno, aquí tenemos los ingredientes para hacer este estupendo plato. Chistora Discard Lux, tenemos jamoncitos de pollo, que ahora os enseñaremos cómo se deshuesan, tenemos una canela especial de Zanzibar, que bueno, en uno de mis viajes me la traje, un poquito de anís estrellado, que da bastante aroma, luego mango, podéis comprar mango congelado o mango fresco, el que tengáis, y un poquito de pimienta molida. Bueno, voy a explicar cómo se deshuesa el muro de pollo, en este caso, o el jamoncito. Lo que hacemos es que le pegamos un corte aquí, ¿veis? Aunque tenga alguna plumita no pasa nada, y luego lo que hacemos es, nos vamos a la zona del hueso, de la coyuntura, y vamos cortando, hasta que encontramos el hueso, vamos a encontrar una zona con bastante hebra, y ya cuando llegamos al hueso, ahí se escucha, lo que vamos a hacer va a ser ir bajando la carne así, ¿vale? Seguramente tengamos que dar otro corte para ir sumbiendo los nervios, y seguimos, ¿vale? Se va cortando, seguimos bajando, fijaros, y ahora se pone así el hueso, con mucho cuidado de no cortaros, esto también se lo podéis pedir al pollero que os lo haga él, y ya una vez que hemos llegado al borde donde hemos pegado el corte, lo que hacemos es, este gesto, así, y ahora que tenemos aquí esta parte, cortamos, y aquí tenemos el hueso, que esto vale para una ropa, o para lo que queráis, y aquí lo que hacemos es, le damos la vuelta, se le puede quitar la piel o se le puede dejar, o sea, como queráis, le damos la vuelta, y ya tenemos nuestro muslo del huesado, para rellenar. Vamos a hacer un chutney rapidísimo de mango, para que lo podáis disfrutar en vuestra casa, pues por ejemplo este fin de semana. Bueno, comenzamos poniendo un cazo en el fuego, añadimos 100 ml de agua, y dos cucharadas de azúcar. Cuando el azúcar está disuelta, añadimos el mango cortado en trozos, la canela, el anís estrellado, y la pimienta. Si tenéis clavo, también le va bastante bien. Dejamos cocinar durante unos 10-12 minutos. Después de haber deshuesado el jamoncito de pollo, lo que hacemos es cortamos un trozo de chistorra de la misma longitud aproximadamente, y lo introducimos en el hueco que ha dejado el hueso en este caso. Previamente hemos apimentado la pieza de pollo. Después de rellenar el jamoncito, previamente le ponemos un palillo para que no se salga la chistorra, ponemos una sartén al fuego, y con un poquito de aceite, los marcamos por los dos lados. Los ponemos en una bandeja de horno, y los metemos 15 minutos a 180 grados. Pasados estos 15 minutos, los sacamos del horno y los dejamos reposar. Mientras reposan, en un plato ponemos un poquito de chutney, y después el jamoncito lo cortamos a mitad, lo colocamos encima del chutney de una forma graciosa, y le añadimos un poquito de sal en las camas, y luego solo queda disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!